Todos están hablando del Niño este año, pero ¿qué está sucediendo en realidad y cómo afectará el actual El Niño a las personas en distintos lugares del mundo? El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura de la superficie del océano en el Pacífico Centro Oriental se vuelve más cálida de lo habitual. En esta región los vientos alisios soplan generalmente de este a oeste, alejando de Sudamérica el agua cálida de la superficie, siendo esta sustituida por agua fría. Pero durante El Niño estos vientos alisios se debilitan o invierten, lo que provoca que el agua más cálida de la superficie se acumule a lo largo de la costa sudamericana. Este fenómeno afecta a las condiciones climáticas del Pacífico Ecuatorial con efectos colaterales potenciales en otras partes del planeta. El actual El Niño se está constituyendo como uno de los más fuertes del último medio siglo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Los efectos más predecibles de El Niño son condiciones climáticas más húmedas en ciertas áreas y más secas en otras. Este año, en el sur de Asia, la estación monzónica en general ha experimentado menores precipitaciones de lo habitual, mientras que zonas del sudeste asiático han sufrido sequía. Partes de Centro y Sudamérica se inundan por la lluvia, mientras que otras están resecas. El Niño tiende a provocar una variedad climática diversificada en Norteamérica. Las temperaturas oceánicas más cálidas del Niño pueden afectar a la actividad ciclónica tropical en distintas regiones y producir un impacto en la agricultura, vida marina y en las industrias pesqueras. La decoloración a gran escala de corales en Hawái y en el Caribe ya ha producido el tercer episodio global de decoloración coralina. Los efectos de El Niño suelen causar un incremento en la temperatura media de la atmósfera del planeta. Esto, combinado con el calentamiento global, inducido por el ser humano, puede resultar en un nuevo récord de calor a nivel nacional y mundial. Si bien muchos de estos patrones ya se han visto antes en El Niño, la realidad es que no hay dos El Niño idénticos y existen muchos otros factores climáticos que podrían afectar cómo evoluciona esta vez. Así es que no podemos estar seguros de qué esperar con exactitud. Nuestro planeta ha cambiado drásticamente durante el último El Niño importante en 1998. Considerando el cambio climático y la tendencia general a un océano más cálido a nivel global, la pérdida de hielo del mar Ártico y de más de un millón de kilómetros cuadrados de cobertura de nieve de verano en el hemisferio norte, se concluye que El Niño 2015-2016 está actuando sobre aguas de características desconocidas. Al vivir en un mundo más conectado que nunca, El Niño actual puede tener un impacto significativo en nuestra economía global. Lo bueno es que disponemos de la tecnología y los conocimientos necesarios para anticiparnos, responder y adaptarnos. Los países de todo el mundo están movilizando a sus ciudadanos para que se preparen mejor ante los efectos positivos y negativos de El Niño. Manténgase informado y permanezca preparado.